El papel es el barrio, y eso, eso, nadie no lo va a cambiar, que nunca pierda la unidad. Solo deseo estar contigo a cada instante, compañero en alegría y en tristeza siempre amarte. Que broten de tus labios la sonrisa más divina, aquellos besos que nos te inspiran. ¡Sigamos, señores! ¡Se van a llorar! ¡Oye! ¡Y que lloren! ¡Y que lloren, que lloren, que lloren, que lloren! Escucha estas notas dulces y miras de ti bien, que broten de mi alma en la alcoolada. Escucha estas notas dulces y miras de mi vida, que nacen en el sol a ti para apoyarte. Los ojos son sus ojos y miras de que me amas, que lloren, que lloren, que lloren, que lloren, que lloren, que lloren, que lloren. 守onte en tiernas canciones y miобicidad. ¡Susión! Solo deseo estar contigo a cada instante, compañero en alegría y en tristeza siempre amarte. En el rote de tus labios la sonrisa más divina Aquellos besos tiernos que les tira ¡Estamos! Si eres tú se ha hecho espectrando de iglesia Te dicen, me dirá mía, la oportunidad que me haces Tu muses yo son para enquirir tiernas palabras e sólo tu voz se hace en canciones Solo deseo estar contigo al caldecho de sangre Compañero en la guerrilla y en tristeza siempre amarte En un momento en el horno y en tristeza siempre amarte Alguien y en un tiempo en tu vida Solo deseo estar contigo a cada instante Compañero en la guerrilla y en tristeza siempre amarte Si en el orden de los marios la sonrisa marina A menos de su pierna que le incida ¡Y señores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que no puedo bailar! ¡Que llores! 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 ¡Que ll